amigos buena tarde un saludo para cada uno de ustedes hola estamos aquí en boquilla vía asalento estamos en un sector que se llama traigo aventura los voy a invitar para que nos acompañen en varios de los sectores de traigo aventura vamos a experimentar algunas sensaciones vamos a hacer el recorrido por la tirolina que es bastante larguita y los invito para que ustedes observen esta atracción y otras más que se encuentran aquí en el lugar donde ustedes se puedan ustedes se pueden divertir en familia en pareja o si lo desean de manera individual aquí estamos subiendo las escalas de la torre de la tirolina y vamos a hacer todo el recorrido desde esta estación hacia la estación pues de llegada aquí estamos saludando saluditos bienvenidos por acá la tirolina de tregua aventura entonces vamos a verificar que todo el equipo esté bien apretado bien ajustado con un fascinante paisaje que se observa aquí alrededor de tregua aventura aquí en la zona de boquilla allá en el fondo se ve el río y toda la naturaleza pues que alberga este bello y maravilloso lugar listo si quieren bueno amigos vamos a hacer el recorrido aquí en la tirolina de tregua aventura en el sector de boquilla listo pies al aire y nos fuimos y nos fuimos nos fuimos aquí estamos haciendo el recorrido por la tirolina viendo el lindo paisaje un paisaje bellísimo allá se ve el río aquí se enroquea llegando hasta lento estamos llegando llegamos una sensación estupenda maravillosa para quemar adrenalina amigos los invito la verdad que es un momento de donde se siente sensaciones de miedo de de mucha felicidad también de quemar adrenalina la verdad es que recomiendo de que vengan aquí a tregua aventura en el sector de boquilla y se arriesgan a a la aquí a montar a en la tirolina y en las otras atracciones que se encuentren en el lugar me ponen un poco hasta allá abajo amigos después de habernos lanzado en la tirolina continuamos aquí en tregua aventura en el sector de boquilla vía salento les quiero mostrar el el sitio lleva alrededor alrededor de dos meses de funcionamiento tiene una amplia zona de parqueo para los carros y también para los buses que las personas que llegan en las excursiones de las distintas partes del país y también para los extranjeros aquí ustedes pueden observar las atracciones que se encuentran allá encontramos una atracción para los niños se llama el el trampolín el palo loco también encontramos el toro mecánico vamos a mirar aquí el toro mecánico ahorita más adelante hacemos hacemos el ensayo a ver cómo nos va con el toro mecánico entonces aquí pues observan todo lo que rodea y lo que estructura el lugar tenemos un lugar también que se llama pasión en la de la carne este es un lugar muy apropiado para que lo visiten en familia en pareja o si lo quieren de manera personal individual aquí tenemos también otra atracción para los niños el jumping y con una panorámica muy bella de la naturaleza del río que acompaña que pasa al lado del sector de la allá en el fondo se visualiza la gente compartiendo con musiquita también está la montadita de caballo en fin hay muchas actividades para desarrollar aquí en familia amigos continuamos aquí entre guaventura en el sector de boquilla vía salento allá alrededor del río se observa la las familias compartiendo disfrutando de la naturaleza del río de este clima tan agradable amigos los invito vamos a montar el entorno mecánico a ver cómo nos va esperemos que nos vaya bien y 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 lo visiten y experimenten todas estas atracciones que hay aquí en Tregua Aventura. Aquí continuamos en la zona de los juegos, en el jumping, los niños disfrutando en esta tarde de domingo. Amigos, aquí también en el sector de La Boquilla, también está el servicio del recorrido en caballo, por el sendero que está al lado del río. Aquí ustedes pueden venir, contratar el servicio y hacer el recorrido. Continuamos aquí en Tregua Aventura, en el sector de La Boquilla. La invitación es para todos los turistas de aquí de Colombia y del extranjero, para que vengan y compartan en familia, en pareja o si lo quieren de manera individual. La van a pasar muy delicioso, muy rico, van a disfrutar, van a quemar adrenalina. Amigos, espero que les haya gustado el video, le den me gusta, lo compartan, hagan sus comentarios, se suscriban a la página de Facebook, Sitios Espectaculares y Deliciosos. Y en el canal de YouTube, también con el nombre de Sitios Espectaculares y Deliciosos. Hasta una siguiente, amigos, un abrazo para cada uno de ustedes.